Hola Javier, hola a todos. Les hablo desde Roma, donde estoy básicamente encerrada en mi casa desde unos cuantos días. Como saben, la situación en Italia está muy seria. Para que tengan una idea, solo hoy se enfermaron más de 2.000 personas y se murieron, solo hoy, casi 250 alzados. En el norte de Italia, especialmente, la situación está muy delicada. Pero, aunque la sanidad pública ahí sea la más eficiente de Italia, los hospitales están muy llenos. Los médicos y los enfermeros están haciendo turnaciones de casi 20 horas por día. Hay un problema muy, muy grande con los respiradores. Y en el sur y en el centro de Italia la situación está un poquito más estable, y eso por suerte. Porque en el sur de Italia los hospitales no están preparados para enfrentar una emergencia como esta. Por esta razón, hace algunos días el gobierno italiano planteó algunas medidas muy radicales para contener a la infección. Entre otras cosas, los ciudadanos están invitados a no salir de casa, sino por exigencias improrrogables. Todos trabajamos en Smart Working, las actividades comerciales están casi todas cerradas, todo el día. Y desde mañana también los parques públicos van a estar cerrados. Por esta razón, la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo el país está reaccionando hasta ahora. Las medidas son muy fuertes, pero se han tomado con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y la gente, después de un momento de shock inicial, está tomando el tema muy, muy en serio. Bueno, les quiero contar también una cosa linda. Hace algunas horas nos asomamos todos a nuestras ventanas y cantamos juntos el himno nacional. Fue muy emocionante. Lo que espero de verdad es que España y toda Europa aprendan de nuestra experiencia, ya que me sorprendió mucho que los otros países no reaccionaran inmediatamente al ver lo que estaba pasando en este país. Ya que tuvieron la suerte, si la podemos llamar así, de que Italia fuera el paciente cero de Europa y básicamente de todo el occidente. Lamentablemente, estas medidas radicales son la única solución para frenar un poquito la infección. Y se tenían que tomar enseguida para evitar de volverse a estar en una situación como la de Italia. Hay que tomar todo esto muy en serio, hay que plantear una acción sobre todo el territorio nacional, ya que el virus demostró que no tiene confinos. Lamentablemente, hay que quedarse en casa y tener mucho cuidado si se tiene que salir. Hay que tomar todo esto muy en serio, básicamente. Así que, bueno, gracias por dejarme contar lo que está pasando en este país y por este espacio y suerte. Chao.